Hola Katanakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Sarcrocodile y os traigo la predicción del capítulo 859 del manga, que en teoría sale mañana porque se ha adelantado un día por la Jumbo. Antes de nada, como siempre digo, os agradecería muchísimo que hicierais vuestras preguntas, y que mañana obviamente ni habrá preguntas y respuestas ni habrá la review del manga. Entenderéis por qué cuando os visitéis el canal de mi gran nakama, Cazador de Piratas. La alianza revolucionaria, hemos iniciado un tag que consiste en diversas preguntas que hemos formulado entre nosotros mismos. Y si, mañana mismo me toca a mi responder a las preguntas del tag y hacer el tag. Por eso mismo yo no puedo hacer mañana las preguntas y respuestas ni subir la review. Con lo cual eso quedará para el jueves y para el viernes. Espero que lo entiendan, Nakamas. Bien, dicho todo esto, voy a comenzar con la predicción de este capítulo. En este capítulo no pienso que vaya a haber intersección con Peckoms. Yo no creo que vaya a haber intersección con Peckoms porque este personaje en esta se ha caído apareciendo de punta a punta, básicamente. Ha sido en plan, desde el principio ha aparecido un poco y después ha aparecido entre medias casi final. Y seguramente lo veamos ya llegando un poco más al final de la saga. Estamos cerca del final, creo que aún nos quedará como unos 15 capítulos, supongo. Pero creo que aún le queda un poco más para que aparezca. Un poquito más, unos 4 o 5 capítulos creo yo que le doy a unos 6 o 7 más para que aparezca. Sinceramente porque a lo mejor ya sabéis como eso suele darle tregua a muchos personajes. Para que veamos ese punto de emoción sobre ese personaje y que está un frente abierto pero que nos lo deje que pase. Bien, sabiendo que queda poco tiempo para la boda y sabiendo como acabó el plan y demás, sabemos que hay pocas cosas que puedan hacerlo muy iguales. Lo más obvio y lo más sensato es que Sanji vuelva allí al castillo, a su habitación con los delgema para prepararse con la boda. Esto lo digo porque Sanji ya dijo que él como mínimo tenía que estar dos horas antes de la boda, dos horas y media si no me equivoco, que dijo. Así que obviamente el plan tiene que ser ya, tiene que ser preciso y directo. Seguramente veamos más del germán y que nos encontremos con los hermanos y demás preparándose todos para la boda. Viendo que ya queda poco es que están planeando los Muwiwaras todos un plan. Ahí conoceremos que plan tiene los Muwiwaras de la banda de Luffy y todos. Y yo creo que también conoceremos un poco más el plan deciso. Que a pesar de que este esté luchando con Capone no significa que sea su nakama como muchos confunden. No es su nakama sino que lucha con él por huevos porque simplemente tiene su corazón Capone. No sé cómo es un frente que me ha dejado muy parado pero bueno, yo creo que puede ser. Bien, resolviendo eso yo creo que aparecerá otra vez Big Mom y demás. Aunque yo creo que le informarán de que la persona que estaba en guardia, Bobby, no está encontrada. Que han tratado de contactar con él pero que no saben nada de él. Obviamente tratan de hablar con Capone pero como ellos son... Porque ellos son los que estaban de guardia esa noche. Así que yo creo que al tratar de contactar con ellos, con la familia de Capone, con los piratas Fear Tank. Estos les negarán que saben dónde está Bobby. Obviamente yo creo que ellos lo tienen como reheno, lo han tirado en algún lado o está escondido en algún lado. Para que él no pueda comunicar con Big Mom. Bien, siguiendo la trama no creo que en este capítulo haya mucho. Sino que simplemente será un proceso de a ver qué va pasando. Ver cómo avanza un poquito más la voz y que nos quedaremos justamente en poco más. Porque la verdad es que es muy poco lo que podemos predecir. Es un capítulo difícil de predecir ya que yo creo que veremos eso. Desde el inicio del plan, la formulación del plan, la marcha de Sandy hacia el castillo. Hacia las habitaciones, las preparaciones de la boda de la familia de Germán y demás. Y la familia Charlotte. Yo creo que la veremos. Además pienso que ya no va a ser nada pero yo creo que a lo mejor ya pueden ir apareciendo invitados. Puede que veamos personas importantes del nuevo mundo y personas que han sido influyentes de los bajos mundos también. Obviamente ya Jimmy nos dijo que en esta boda iba a venir gente muy importante. Con lo cual no me sorprendería que veamos personajes que ya hemos visto anteriormente. Sinceramente hay gente que me comenta que pueden aparecer ciertos personajes como son Sir Crocodile. Pero la verdad es que me deja que sí y no. Me gustaría pero no lo sé. Es como ya dije, ya sería lo mejor darle... Ahí, darle. Quitarle mucho protagonismo a Sandy. Ya sabéis todos por qué. Porque están apareciendo tantos personajes importantes en esta saga que ya se nos está olvidando que es el daño de Sandy. Sobre todo con las acciones de Brook. Bien, creo que esto va siendo todo lo de las predicciones. Todo lo que he comentado será lo que veremos ya que no hay mucho más de qué hablar. Porque tenemos un capítulo con muy pocos frentes abiertos. Solo tenemos el de Pecom. Si yo no creo que vaya a pasar mañana, en el capítulo de mañana. Sino que creo que pasará en varios capítulos más tarde. Como he dicho, Pecom se ha ido apareciendo de punta a punta de la saga. En principio, entre medios y casi al final aparecerá, yo creo yo. Más o menos será así. Aunque entre medios ha sido un poquito más inclinado para el final. Pero yo creo que... No creo que aparezca mañana. Así que bueno. Pronto veremos qué pasará con él. Sinceramente, muchísimas gracias a todos. Os invito a que me dejéis vuestras preguntas para un próximo. Preguntas y respuestas. Que si suscribáis a mi Nakali. No solo al mío, sino al de mis grandes Nakamas. Que el tag es importantísimo. Es un pedazo de tag. Y que seguramente a todos os guste. Sinceramente, muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima Nakamas. Y yo seré el rey de los piratas. Que no os quede duda. Gracias. Bye-bye. Abol ridThese área. Los piratas de hospital, trailers O agrílicos. Los pirata.